Esta es la última vez que grabo, ojalá que saca bien Todas las víctimas Que vayna, como es que se cae Que vayna Este es el más chévere, el más emocionante Que los dos veces se caen sin problemas Que vayna Todito se acercan Se acercan como hembras Como hembras Cogele, cogele, cogele Eso es bien, cogele, bien, bien Suban, suban, suban Eso, bien, bien Qué bueno Qué bueno No le hagan entrar, no le hagan entrar No le hagan entrar Chucha, no le hagan entrar